Es un gusto que inicie en esta noche acompañándonos para estar todos bien enterados en esto que es una periodística 2.0. Les vamos a recordar que se pueden comunicar con nosotros, así es, si tienen alguna denuncia ciudadana, al WhatsApp 646-117-1575 y a todas nuestras redes sociales, por supuesto, a nuestro canal de YouTube, a nuestras páginas de Facebook, tanto de Periódico El Vigía como de La Mira TV. Denle like, compartan los videos para que nosotros podamos seguir brindándoles este servicio de información. ¿Y qué les parece si iniciamos ya con las noticias? Precisamente con el clima, porque se nos vienen fríos climas en ciertos puntos de Ensenada, que es importante tomar precauciones. El ingreso de corrientes de aire frío procedentes del Océano Pacífico derivarán en un importante descenso en las temperaturas en puntos específicos del municipio de Ensenada. El titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Julio César Obregón Angulo, informó que dichos vientos afectarán desde la bufadora hasta la delegación Eréndira y se sentirán en la sierra San Pedro Mártir y Juárez, por los que quienes residen en asentamientos cercanos deben extremar precauciones. Esto dice, en el caso de la corriente de aire frío que afectará desde la bufadora en Maniadero hasta Eréndira, se esperan máximas de 20 grados y mínimas de 8 grados Celsius, mientras que en las sierras San Pedro Mártir y Juárez, las máximas llegarán a los 16 y las mínimas a menos 1 grados centígrados. Así que ya saben, algunos que todavía están intentando irse de vacaciones o quieren conocer las distintas sierras, primero que nada, estamos en pandemia, hay que tomar precauciones. Y segundo, está siendo bastante frío, no está de más que tomen también, por supuesto, sus precauciones.